¿Qué tal amigos? Por aquí andamos hoy en un parque, a mi compa Carlis, por ahí que viene con la guitarrita, se va a soltar unas rolas, aquí viene el amigo Iván y allá el chivo, ya se enchiló el chivo, un saludo ahí para toda nuestra raza que nos sigue apoyando ahí desde las redes sociales, aquí tenemos a Carlos, al otro guitarrista, vamos a ver que encontramos aquí en este parque, miren, A ver brother, tú que eres el mero, tú que eres el mero este, del camino pues, ¿Ese pelo es natural o está pintado? Este pelo es natural, es natural, es natural, dice el gringo 100% natural, ¿Le creen eso al chivo o no? Dice que si A ver si no le sale una culebra y le voy a dar un piquete al chivo, ¿Por dónde vamos o qué? O por aquí si quieren brincar A ver aquí vamos a brincar entonces El chivo ya conoce sus terrenos Además ten cuidado porque a veces hay víboras de cascabel A veces hay gatos también Entre más están ahí entre los bosques Aquí se llama Sleepy Hollow ¿Qué? Sleepy Hollow Ah, Sleepy Hollow Aquí venimos con mi amigo el chivo Un saludo ahí para todos Tardamos Vénganse en quemar la barriga Son como las 7 de la noche Son como las 7 de la tarde O noche Aquí quemaron los pinos estos Estuvimos esperando al chivo Tardó más para maquillarse que más que una mujer Y si ¿Cuánto tiempo te aventaste? Más de una hora Ay, chivo Pues aquí venimos a relajarnos Ahí los muchachones Esta cámara allá conmigo no hace milagros Allá traen las guitarras Ahorita vamos a echar música aquí en el monte En el monte A ver Si los muchachos hay nada más que digan ¿Dónde se quieren sentar? Ahí está el palo donde se sentaba el chivo A esperar los camiones allá en México Pues no Ahí te hablan los topos Ahí es donde te sentabas a esperar el camión no? Allá en México No No Oye, pero por ahí para donde vamos pues Aquí, aquí abajito Aquí está un lugar ahí Abajo del árbol Ahí podemos estar tranquilos Ah, órale A ver si no nos viene a correr la policía No, aquí no entró la chota ¿No? No Pues más que no les gusta que estés tirando basura Ah, ah, ah A ver, pues suéltate una rola frijolito A ver, pues suéltate una rola frijolito Ah, ahorita venimos A ver, frijolito Aquí están tus chicharrones para los frijoles El chivo y el frijolito El chivo y el frijolito Mira que traba mi compa frijolito El chivo Oye, se siente bien contento de que conocieron al chivo, no? Sí, ya ¿Qué se siente de conocer al chivo? Por fin lo conocimos No, pues ya, ya, ya les tocaba ¿Ya les tocaba conocerte? Ya, ya les tocaba Después de 20 años, no? Ya, ya les tocaba ¿Cuánto cobras por foto chivo? ¿Maldés? Pues ya estás diciendo que cobras por la foto, no? Sí Sí Ahorita estoy en especial ¿Cuánto cobras por la foto? 100 dólares una foto de 5 minutos Hijo Pues adelante, porque tú eres el que sabes el camino Ahí, el guía Bueno, ¿quieren más sombra o quieren para allá? Pues no sé dónde Ustedes digan Oh, aquí era para aquí mismo A ver Vamos, aquí vamos a echar canciones ahorita Bueno amigos A ver si no le pica una culebra, chivo Aquí en la coliflor Porque la neta que No, aquí está el arroyo Aquí abajo Y aquí Pues sí Oye, pero allá del otro lado hay guaynos, no? Sí Hay guaynos del otro lado Sí, del otro lado, sí Ahorita nos van a correr, güey No? No, aquí no me corren ¿La neta? No, aquí no me corren Aquí Se va a correr una víbora aquí de cascabel, pero no No Ni la gente no 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 Oh, pues acá son Hay víbora Aquí hay víbora, chivo ¿Qué? No, aquí hay víbora, aquí está muy feo ¿Aquí? Aquí, aquí abajo ¿Dónde? Ahí en ese A ver Pues a ver si hay una bajada ahí Se ve que hay un caminito ahí para Casi de mejor Ya tengo rato que no había No había víbora ¿Pero sí se pueden meter para acá? Sí ¿Qué no ves allá, cobre? Con pasaría que tienen sus Sus tachabales ahí de casas ahí ¿Vos viéramos a traer unas? Matatufas tienen ahí ¿Aquí? Esco ¿Aquí? Allá estamos más, señor ¿Aquí en esta parte? Hay más luz Sí, acá porque la neta que ya me cansé de andar caminando No aguantas nada, va Aquí está un palo Aquí está un palo para que te sientas, mira Aquí está un árbol para que te hagas hasta el loco Aquí hay manzanas, mira ¿Dónde están las manzanas? ¿O qué es? No, no las vas a comer frijolito, te vas a... 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 Avenenar con eso Bueno, aquí está bien ya ¿Dónde este jueces? Pero todo era tristeza Vivía en la pobreza Tuve que cambiar A ver chico No me lo hace esa Me convertí en traficante Primero ayudante De un hombre famoso Pero cambiaron las cosas La vida es orgullosa Hoy soy poderoso La vida es orgullosa Te iré mejor sin mí No quiero que regreses La cruda es moral Y la pago con crecer Y la pago con crecer Te irá mejor sin mí Yo no soy El hombre que tú quieres ¿Qué te parece? ¿Cómo vamos empezando? Ahí la llevan de aquí para dos años. ¿Qué piensas? Está muy bien, la neta, aquí con Larry Hernández. Larry Hernández y el otro es Roberto Tapia o qué? No, este es Lupillo Rivera. Lupillo Rivera. Yo tengo pelo. Nos venimos a este lugar para que aquí nadie nos escucha cómo cantar. Venimos a asustar a los coyotes que andan por aquí. Aquí venimos a asustar a los coyotes que hay aquí. Venimos a asustar a los ratones. Para llegar a grande tienen que echarla a perder para mejorar. Aquí tenemos al maestro Chivo. Eso sí, el que no arriesga no hace nada. Es el maestro Chivo, pero no saben por qué es el maestro Chivo. No van a pensar que porque eres el maestro del bajo. No, pues no, pues no. Pues ha ido mal, ya hago el cuento. Vamos a aventarnos otra que es la romántica para que Chivo acabe de llorar una vez. Y ahí te va, chiquitito. No le llores, compa Chivo. No, si yo no lloro. Estoy bien, estoy bien tranquilo. Chate un grito. Agua. Hay momentos que quisiera verte, pero pregúntale si es mejor. No verte es mejor. Fuiste la única persona con la que podía ser yo. Mi amor, ahora ya acabó. Ya acabó todo ese tiempo tan bonito porque creo que siento que ya no te necesito. Junto a mí, junto a mí, al carajo todos esos besos que me regalaste. Porque ven la situación en la que dejaste a mí, corazón por ti. Ya acabó todo eso lindo que te di. Pues venimos esta tarde, amigos, hasta acá, hasta un parque, que es un terregal, miren. Hasta acá nos contrató el Chivo. ¿Te gustó la canción o no, Chivo? Claro que sí. Nos contratas. Muy bonita la canción. ¿Te gustó? ¿Ahora sí te hizo llorar o qué? No. No, no me hizo llorar. Al contrario, me alegro el corazón. ¿Alegro el corazón? Claro. No le agarras de rogarle. Ya viene pedo el Chivo. Ya viene pedo el Chivo ya. Ándale. Así no lo quieren por la buena, por la mala, pero le está dando cueros. ¿No quieres agarrar un poco? Bueno, amigos, pues el Chivo nos trajo acá a un parque que está como en cerro y todo eso. Para que le cantáramos una canción porque no quería que nos escucharan allá en donde vive. Y pues ya vamos de regreso porque ya se está escurriaciendo. Bueno, saludos a todos. Saludos ahí. Para todos los que nos siguen aquí en mi canal de Omar Vasquez. Gracias, gracias. 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 Gracias.